Bueno, esto ya se realizó ayer. Nosotros lo que hicimos es hacer el hitopado de los contactos de esas personas y de los contactos de los contactos de esas personas, que obviamente están todos al lado, hacerse ICIC. Estamos esperando el informe del laboratorio. Y bueno, siguiendo y acompañando a todas estas personas para que estén bien, para saber si tienen algún síntoma y para apoyarlos, obviamente, como vecinos, no dejarlos solos. Bueno, yo he hablado un montón de veces con usted y con toda la prensa de la región y siempre he dicho que esto es una pandemia, que celebrábamos todos los días no tener casos, pero que podía pasar. Y que estábamos, bueno, preparados para esto, ¿no? Para acompañar al vecino que le toque. Hay que seguir trabajando, hay que seguir hasta que tengamos la vacuna. Así que todo por normalidad y bueno, acá, en pandemia. Silvia, ¿cuántas personas son las aisladas en Timbúes? En Timbúes están aisladas todas estas 21 personas. Les hizo el hisopado, incluidas los chicos que le dio positivo, que son trabajadores de la empresa Costco. ¿Están bien, digamos, tienen síntomas importantes o están bien de salud? No, por suerte, los chicos positivos fueron positivos asintomáticos. Con el pasar de los días están bárbaros, solo aislados. Y el resto de todas las personas que se hisoparon hasta ahora están bien, están muy bien, se sienten bien, sin ningún síntoma. Buenísimo. Silvia, ¿cómo tomaron esto de que se comienza a viralizar? Nosotros lo criticamos y mucho, que si viralizaron la lista, las personas hisopadas, nombre, apellido y dirección, realmente da mucha bronca, ¿no? Que se quiera discriminar de esa manera a la persona que solamente está enferma, tiene un virus. Bueno, Timbúes no está ajeno a la sociedad argentina. Y vos sabés que pasa en todos lados del país esto, ¿no? De que si hay algún vecino con coronavirus o incluso la gente que trabajamos dentro del sistema de salud, por ahí recibimos o discriminación, o te dicen, no, mirá, no andés por acá. Estamos dentro de una sociedad que todavía nos falta crecer. Y pasa, yo eso lo vivo también con los casos de violencia de género, con algún abuso de menor, que siempre le pido a los vecinos, y cada vez que hacemos reuniones y convocamos al pueblo, sobre todo cuando hacemos toda la escena de mujeres, que vos sabés que siempre concurren mil mujeres al club, lo charlamos y siempre pido eso, ¿no? Que, por favor, seamos respetuosos. Todo lo que le pasa a los humanos, le pasa a los humanos, lo puede pasar a cualquiera. Nada de esto es un delito, ni la violencia de género, ni la mujer que sufre violencia, ni el niño que estira abusado. No son delitos. Son cuestiones de la vida humana que marcan y que dejan mucho dolor en lo anímico. Y estar enfermo en medio de una pandemia, donde uno todo el tiempo ve que se muere gente, para el paciente hay que comunicarle, que ha dado positivo y todo su entorno equiposarlo. También hay una marca y una angustia, y obviamente el miedo no solo de morir de vos, sino de enfermar a alguien que vos querés mucho, y que esta persona no pueda superar una pandemia. Entonces, lo que nos hace falta es crecer. Crecer. La discriminación y todo ese tipo de cosas es una cara del espíritu. O sea, respeto. Respeto por lo que le pasa al otro, porque vos no estás ajeno a nada. Claro, claro. Por eso esto de que nosotros queremos con Amaro, con el presidente, acompañar a los vecinos y a la familia, a decirle, Amaro cada rato lo repite, que no están solos y que estamos para esto, para estar con ellos todo el tiempo y que mueva a hacer lo que sea para que ellos estén bien y se juren. Totalmente. Sí, incluso en un momento de la palabra que escuchábamos de Amaro González, él decía, me gustaría, pero no puedo nombrar a cada uno de los 21 para hacerles saber que no están solos. Incluso el SOEA también hizo un comunicado de por favor no discriminar, porque me parece que es una locura, porque ya dar nombre, apellido, dirección, eso lo tengo que tomar como una maldad, pura y llanamente como una maldad, ¿no? Sí, aparte es una acusación. ¿Tiene fulano de tal? ¿Tiene porque fue, porque vino? Bueno, no, chicos, a ver, estamos en una pandemia, el mundo lo está sufriendo, nadie en Timbue cometió ningún error, o sea, ni en Timbue en San Lorenzo, ni en Chile, de nuevo, eso pasa en el mundo y en este momento nos está pasando la especie humana, por algo debe ser que nos pasa la especie humana, ¿viste? Claro. No, otro animalito que pisa este planeta, no entendemos, no nos portamos bien, no nos acompañamos, falta empatía, en general en nuestra sociedad falta empatía. Totalmente. Con el otro. Totalmente. Pero bueno, ahí hay que seguir y esto va a salir bien. Los chicos son jóvenes, los tres, el diapositivo son personas jóvenes, sanas, y en el día que van pasando los días ellos están bien, y bueno, y cualquiera de esos contactos que llegara a dar positivo, obviamente, ahí vamos a estar también acompañando a esta persona.